Ponme atención, Colombia, porque les tengo a ustedes esta información. Ustedes recuerdan a Oscar Naranjo. Espero que eso no me cause ningún problema, porque la última vez, como lo dije, me causó un problema terrible. ¡Pasó! Ay, sí. Me dejó la Liani con la vacía vacía, hizo show, se fue, y todo, sí. Cuando hablé de este señor, y ahorita volvemos a hablar, menos que ya no está Liani. Pero miren, el polémico es participante de protagonista de novela, ese que generó un momento épico en la televisión nacional junto a nuestra excompañera Leni Garrido, pues hablamos con él y nos ha contado a qué es lo que se dedica actualmente, alejado del mundo de la televisión. Hoy voy a hablar de un tema fuerte. La homosexualidad y cómo salir de la homosexualidad. Hoy me ven, hoy en día, con mi cabello corto. He hecho un varón de Dios. ¿Qué me dice la gente? No, como te dije, la gente, pues, es muy contenta, muy emocionada, muy ministra, por lo que Dios pone en mi boca y la gente se acerca y digo, ¡ah, usted es Oscar! De verdad, tremendo, cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios te ha transformado. Entonces, pues, es algo bonito que también, pues, el público llega y llega a la palabra de Dios. Como bien sabemos, la vida de Oscar Naranjo dio un giro de 360 grados. Del Oscar que conocimos en el 2012 a través de un reality no queda ni el rastro. Oscar ya no es gay, ya no hace parte del mundo artístico y su único objetivo es viajar por Colombia compartiendo su testimonio de vida. Me dedico ahora a llevar la palabra. Y bueno, donde Dios me requiera, se me solicite, allí estaré para compartir mi testimonio. Y sé que es de mucha gran bendición porque él me dio que aún me llevaría a las naciones. Entonces hay una promesa y cuando es la promesa, la cumple, amén. También debemos darle méritos a las personas que lo rodean, pues gracias a ellos Oscar cumple el nuevo propósito que Dios le asignó. Cuando nos da un llamado, cuando nos da un ministerio, él también nos guía, nos pone mentores. Nos coloca personas que nos ayuden en el proceso de formación para llegar hasta el cumplimiento de la promesa. Y he tenido personas, esto es metodología, también estoy de teología, algo de teología. Y de ahí he aprendido muchísimo, he tenido el conocimiento, pero sobre todo se requiere de una buena comunión con Dios. Porque como dices tú, Dios es el que te va a guiar, el que te va a decir cómo tienes que hacer, cómo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. Y Dios pone a las personas correctas a tu alrededor que te ayude, que te equipen, que te orienten a llevar la palabra de Dios a donde Dios tiene que llevar. Amén. Y hay quienes le preguntan continuamente si convertirse en pastor estaría dentro de sus planes. Ser pastorado, pues no, no, de verdad no me veo en ese rol pastoral. Fui al programa, las audiciones, con tan buena fortuna que hubo amor a primera vista con el humor. Es el don que Dios le da a uno y creo que estaba ahí, afortunadamente lo descubrí un matrío, porque es la clave. Entonces, la primera vez que me presenté a los cuentachistes, gané cuatro programas consecutivos. Es la meta, ¿no?, de todos los que estábamos concursando, pues pertenecer al mejor y único programa, al más tradicional programa de humor de Colombia. Colombia es como para un futbolista entrar a la selección Colombia, ¿no? Estando allí recibió muchos no. No había el espacio, pues me decían que no, que no había el cupo, que no había la posibilidad. Y entiendo que es un círculo cerrado. Un grupo reducido, pequeño, de colegas, no estuvieron de acuerdo, no les pareció, no entiendo por qué. Y no lo entiendo además porque a ellos les dieron la misma oportunidad. Cuando ellos llegaron, ya el elenco llevaba 25 años, los apoyaron, los acogieron, les enseñaron. Pero cuando ellos entraron y vieron que iba a entrar más gente, pues no les molestó. Yo pienso que es aquello que llaman la competencia. Había discriminación conmigo, yo lo noté. Ya por última oportunidad u opción me daban el personaje. Afortunadamente lo hacía bien. Eso tampoco caía muy bien. Entre ese grupito de colegas, repito, que se oponían a que yo figurara en el programa. Ellos saben quiénes son y les voy a decir por qué saben, porque yo personalmente se los he dicho a ellos. El comediante asegura que este grupo de artistas lo sacaron del camino, mientras que el canal para el que trabajó prescindió de sus servicios argumentando reestructuración. Me entero por un ex compañero también del programa que almorzando un día me dice, me comenta, que cuál fue la causa y él me dice, es que a usted lo acusaron. Y yo ya había escuchado el rumor, pero no me lo habían confirmado. Que yo como miembro del comité de los cuentachistes, porque yo hacía las audiciones a los cuentachistes, me habían acusado de que yo cobraba plata para que el programa fuera a grabar a las instalaciones del club de suboficiales. Que yo cobraba un dinero. También llegaron a decir que yo le cobraba plata a los cuentachistes, lo cual es absolutamente falso. El humorista al parecer fue acusado ante las directivas de robo y fraude. Que colegas recurran a esto tan bajo para quitarlo a uno del camino, porque eso no es otra cosa diferente. Si lo tomo, si lo analizo y realmente no, no he hecho. Esto es tal vez el primer contacto que tengo con la opinión pública. El intérprete de personajes como el campesino Gomelo no desiste y quiere seguir haciendo reír a su público. Mi gente que sigo animando la vida y que sigo creyendo en mi trabajo y que sigo confiando en la gente. Que tal vez ha sido un poquito mi ingenuidad, pero no renuncio a creer en la gente. Es algo muy personal, algo que nunca antes he contado en público. Los médicos me engañaron durante 10 años. Me llamo Amparo Grisales y llevo 10 años luchando contra la hipertensión. A los 56 años me diagnosticaron hipertensión arterial y desde entonces mi vida se ha convertido en una lucha constante. Acciones tan simples como ir al supermercado o subir las escaleras me dejan agotada y mareada. Y hacer ejercicio físico es simplemente imposible para mí. En los últimos dos años, los médicos han estimado que mi riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular se ha multiplicado por cuatro. He acudido a los mejores cardiólogos. Me he sometido a todas las operaciones posibles para limpiar mis arterias y he probado todos los medicamentos para la presión arterial. Pero nada ha funcionado. Mi salud seguía empeorando y además de la hipertensión, empecé a tener problemas de corazón y riñón. El mayor problema es que no hay medicamentos en las farmacias que realmente me ayuden. Y los médicos de nuestros hospitales solo recetan tratamientos cada vez más caros. Quiero que recuerden esto. Para la mayoría de los médicos, su salud no es lo más importante. Solo son personas que les generan ingresos. Lo mismo ocurre con las farmacias. Después de muchos años de sufrimiento, por fin encontré a un médico honesto que realmente quería ayudarme. Fue el único que pudo diagnosticarme correctamente y explicarme que todo lo que me habían recetado antes era un engaño. Me dijo que estaban tratando los síntomas, no la causa del problema. Si tienes la presión arterial alta, significa que tu cuerpo está reteniendo líquidos y le faltan ciertos nutrientes que podrían ayudarte a reducir el estrés, mejorar la función del endotelio que recubre los vasos sanguíneos, eliminar mejor el agua del cuerpo y reducir la presión arterial. Después de dos tratamientos con el doctor, me empecé a sentir mejor. Presentó su método para curar completamente la hipertensión en una presentación que pueden encontrar en el enlace bajo el video. De corazón quiero ayudarles y compartiré este producto con ustedes. Temo el día en que la tecnología supere nuestra inteligencia. Definitivamente gordito, como lo dijo el gran. ¿Viste que te corché? Eso es recursivo. Por favor, usted no caiga en este tipo de publicidades. Albert Einstein. Vea con detalle. Yo sé que la inteligencia artificial cada vez está perfeccionando más para evitar ciertos errores, pero todavía podemos detectarla a simple vista. O simplemente, usted sabe que póngale la malicia de su lado, la buena, la de detectar las cosas malas. Póngale como ojera. Pero gordito, estas fueron las palabras de amparo con las que denunció todos los hechos. Aquí está. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram y dijo, Fake, falso, atención, no se dejen engañar. Yo soy pura, sana y armoniosa, gracias a Dios. Tengo una salud maravillosa. Si así fuera, estaría yo misma anunciando en mis redes, ladrones, farsantes, fracasados y enfermos. ¿Cómo pueden inventar tantas cosas? ¿Robarse mis fotos e imitar mi voz para vender productos que te pueden envenenar? ¿Por qué son tan falsos como lo están diciendo? Son un peligro. Esto es una vergüenza. No se dejen engañar por estos estafadores. Estén alertas. Denuncien cualquier actividad sospechosa. No permitan que sigan jugando con la buena fe de ustedes, las personas. Por supuesto. Terrible, ¿no? Terrible, cortito, la inteligencia artificial, así como puede estar a nuestro favor, también puede estar en nuestra. Conos ahora, abrir la puerta del arma a este espacio de reflexión y para hacer una pausa frente al estrés. Hoy, Carolina Angarita nos cuenta sobre el poder del miedo y el amor. ¿Sabías que detrás de todas las decisiones que tomas, de absolutamente todas, hay solo dos grandes fuerzas motivadoras? La fuerza del miedo y la fuerza del amor. Detrás de la fuerza del miedo viene el estrés, la preocupación, el sufrimiento, la rabia, el resentimiento, la ira. Detrás de la fuerza del amor viene la gratitud, la generosidad, la solidaridad, la liberación, la sanación. La pregunta para ti hoy es, en este momento, ¿cuál es ese mayor motivador que está impulsando tus decisiones en la vida? Y si te estás moviendo por miedo, si te estás moviendo por resentimiento, si te estás moviendo por ira, es momento de parar, de reflexionar y pensar ¿qué es lo que más te conviene? Yo te invito a que ante la próxima decisión que tengas, trates de pensar cuál es esa fuerza que te va a mover, si te mueves desde el miedo o si te mueves desde el amor. Y aquella que sea la que te haga a ti mejor, la que te haga más feliz, debe ser la fuerza que decida tu siguiente paso. Gracias por ver el video.